Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y hoy os traigo un logro oculto que podemos conseguir en la zona de las Melusinas. Una vez hemos completado toda la saga de misiones de la Cruz de los Narcisos, utilizaremos el teletransporte de Aldea Spumarina y tendréis el link en la descripción de los vídeos que hemos hecho para completar esta saga de misiones de la Cruz de los Narcisos. Pues bien, iremos donde se encontraba Seymour con la Melusina en este camino de aquí. Aquí tenemos a Canotila y este es el pasillo para llegar a esta casa. Y si hemos completado toda esta saga de misiones nos encontraremos un cuadro aquí, el cual le voy a hacer foto para la miniatura. Y bien, un dibujo para ti. Además del logro que quería conseguir, nos han dado este cuadro para nuestra relajatetera. Así que doble premio y, bueno, a mí que me gustan estas tonterías de recuerdo, pues ya me va bien. Al César, lo que es del César. Obtén la obra de arte más grandiosa de este mundo. Perfecto. Otro cuadro más para nuestra colección y seguimos sumando para formar una galería con estas obras de arte. Mira, al final son recuerdos y a mí me gusta tenerlos por aquí. Nada, si os ha servido dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros. Y esto es todo por hoy. Pues si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.